Con coleccionistas alrededor del mundo, hola que tal, bienvenidos a mi canal que es al Pops MX Primero que nada amigos, espero estén teniendo una semana espectacular Ya estamos a miércoles, se ha ido bastante rápida esta semana Y pues el día de hoy amigos, continuamos con los unboxings Fanaticada de Naruto Shippuden, este video es para ustedes Miren nada más amigos, vamos con los villanos Acá tenemos a Kakuso, acá tenemos el exclusivo Sasori Y tenemos a Hidan Así que quédense conmigo amigos, para ver si obtuvimos esa versión Chase No se despeguen Pues aquí los tienen amigos, con ustedes Sasori y Kakuso Voy a ponerlos así amigos, de esta forma para hacer un poco más rápido el video Kakuso, pieza número 1504 de lo que se conoce como Pop Animation Sasori, 1575 de lo que se conoce como Pop Animation Por la parte de atrás amigos, estas dos piezas no traen nada que ustedes no conozcan Es la más reciente wave de Naruto Shippuden, con Kakuso, con Hidan, con Chino, con Conan Nada que ustedes no conozcan Ahora, hablemos de precios rapidito amigos Kakuso es una pieza común, no tarda en llegar a los países En México ya circula pero por medio de revendedores, no por tiendas Así que su pieza entre 200 y 350 pesos como máximo Sasori, exclusiva de la Funko Shop Salió hace un par de días O más bien Ya va para las dos semanas que salió Si mal no recuerdo Hubo poco más de 10 mil piezas Acá en Estados Unidos en la venta en línea Y no se agotó al instante Duró todo un día para que se agotara amigos Yo sabía que no se iba a agotar Más allá que era el último Akatsuki que faltaba Es un molde que pues de inicio a mí no me llama tanto la atención Ya veremos a detalle ahorita que lo saquemos de la caja Pero en reventa en México anda en 450 y no se vende Así que no paguen más de esa cantidad amigos Si lo pueden obtener más barato Entre 300 o hasta en 250 pesos Pues vayan por él Solo para que tengan su set completito De los Akatsuki Como pueden ver Las cajas no cambian amigos Es ese color azul en bajito Muy distintido Pues ya de las piezas De Naruto Shippuden Ahora amigos pues déjense los muestro Fuera de su caja Y bueno amigos pues aquí lo tienen Con ustedes Kakuso Allí está este Akatsuki Que es un Funko Pop común amigos Ahora no les traje a Conan No les traje a Deidara La razón es porque pues En los Game Stops de aquí de la localidad Se agotaron Esas fueron las piezas comunes Que aquí pues sí Sí volaron Deidara me parece de los comunes Creo que el mejor Funko De esta Wave De Naruto Shippuden Kakuso No es un mal Funko Pop Pero pues todos sabemos Que el detalle en Deidara Llamaba más la atención Obviamente en Kakuso Lo que pues a mí me encanta Es el detalle de los ojos Amigos Ahí pueden ver los ojos En ese color verde pistache Y luego trae una sombra Como de color morado Muy muy bueno ese detalle Ahora las uñas Las trae pintadas Tanto de las manos Como de los pies El anillo que trae Kakuso Es del mismo color Que los ojos Viene ahí con las cicatrices En las manos De donde se desprende Es un muy buen Funko Pop Este Kakuso Obviamente todavía Estamos esperando Pues otra versión De cuando se convierte Pues en ese monstruo Pero no está nada mal Está muy bonito El Funko Pop Amigos Pero como les digo Los otros les fallo Con Deidara y Conan Porque pues también amigos Ustedes han visto La cantidad de piezas Que salen Cada De cierto tiempo Y pues Ya la pienso Dos veces En comprar Funko Pops Comunes Porque pues Hace uno el gasto Y luego al mes Te sacan un exclusivo A veces con el mismo molde Pero Una versión glow Una versión Floog Y pues decepciona Un poco Porque pues el gasto Ya la hiciste Este Kakuso Lo agarré Porque en GameStop Estaba a mitad de precio Así que pues No lo dudé Si hubieran estado Deidara y Conan Al mismo precio A mitad de precio También los hubiera agarrado Amigos Pero no estaban Los busqué En todos los GameStops Que hay aquí En la ciudad Y ya ninguno Tenía ni a Deidara Ni a Conan Y pues aquí lo tienen amigos El exclusivo De la Funko Shop Sasori Como pueden ver amigos Ustedes pueden entender El por qué No se agotó Al instante Y eso que solo había Poco más de Diez mil piezas En la Funko Shop Siento yo que De toda la línea De los Akatsuki Que ha salido Recientemente Es el más flojito Si Viene con el chakra Saliendo de los dedos Hay que recordar Que Sasori Pues es un titiritero Pero No me termina De llenar Si ustedes me preguntan A mí Me gusta más Kakuso Que este Funko Pop De Sasori Ahora Las uñas En Sasori Vienen en color Azul El anillo Viene en color Morado De ahí en más Amigos Pues no hay mucho Detalle del que hablar De Sasori Obviamente Yo sigo esperando Tengo fe De que en algún momento Lleguen a sacar Una versión Deluxe De Sasori Pero en esta Versión Como En donde está Que parece Como un alacrán Como un escorpión Creo yo Que ese estaría Bastante padre Y ese si le llenaría El ojo A muchos de nosotros Los coleccionistas Ustedes que piensan Amigos Como ven Este Sasori Que pudieron Haber hecho En él Para que fuera Uno de los mejores Moldes Háganmelo saber En los comentarios Ahí los estaré Leyendo Y pues aquí lo tienen Amigos Con ustedes Hidan Amigos Tanto su versión Regular Como la versión Chase Piezas Número 1505 De lo que se conoce Como Pop Animation Ahora amigos Como pueden ver Esta pieza De Hidan La versión Chase Y la regular No las conseguí En pues mis tiendas De que siempre voy No fue en Cotopic No fue en Gamestop Viene con protector Porque las conseguí Por parte De una persona Que tiene la licencia Con Entertainment Air Es una persona Que se ha portado Muy amable Conmigo He estado haciendo Unos cambios De hecho Estas piezas Las obtuve Por medio de cambio Ahora esta persona Me propuso Una colaboración Amigos En este caso Sería solo Para fanaticada Que se encuentre En Estados Unidos O en Ciudad Juárez Que puedan ordenar Acá Recibir En el paso Y agarrarlas Ellos mismos Esta colaboración Amigos Me trae Me trae algo Pensativo Háganme ustedes Saber en los comentarios Si les gustaría Que les contara De que se trata Esta colaboración Y si ven Con buenos ojos Que yo la aceptara Pues para ayudar A muchos de ustedes Mis queridos Funkoleccionistas Ahora si Precios amigos Vámonos Por los precios El Gidan regular Al igual que Kakuso Amigos Es un Funko Pop Común Que van a ver En todos lados No paguen El precio De reventa Si lo ven Por 200 250 pesos Agárrenlo La versión Chase Amigos De momento Los únicos Que lo traen Son revendedores De acá De la frontera Lo traen El bondo De Gidan regular Y el Chase Por mil pesos Así que si ustedes Ven una versión Chase Por 500 pesos Pues no Lo piensen Dos veces Amigos Es un Chase Que se ve Muy muy bueno Por la parte De atrás Amigos Trae la misma Wave Que las otras Dos piezas Anteriores Así que no se Pierden De nada Ahora déjense Los muestro Fuera de su casa Y pues con ustedes La cereza Del pastel Mis queridos Amigos Aquí las dos Versiones De Gidan Para que ustedes Contemplen Las diferencias Que pues Viene siendo Nada más Que la versión Chase Es el Jutsu Maldito De Gidan No recuerdo El nombre Completo Amigos Una disculpa Hace muchos años Que pues Partí caminos De lo que es Naruto Chipuden Pero si recuerdo Haber leído En los subtítulos Algo de maldición Así que Lo dejamos Como Jutsu Maldito Creo que de sangre Amigos Jutsu Maldito De sangre Algo así Una disculpa Si no Es así Exactamente Como va Amigos Pero es de lo poco Que recuerdo Ahora Me gusta Bastante Los dos Moldes Sin duda Amigos Me gustan Bastante El detalle El detalle De que Hidan Trae la bandita En el cuello Aquí lo pusieron En las dos piezas Me gusta mucho La postura Viene ahí Con las armas Esta guadaña En color rojo Se ve bastante bien O sea Hidan Yo recuerdo Que en ese tiempo Cuando miraba Naruto Era uno De los personajes Que Más o menos La gente Le gustaba No sabían Quien era Tanto Pero Decían Ah ese vato Va a estar poderoso O ese vato Se ve chida Y no decepcionó No es de los personajes Que me caiga Más Más Bien Pero Me gusta Me gusta Como se ve Este Hidan Las uñas Amigos Las uñas En el Funko Pop Regular Vienen de color verde Tanto en las manos Como en los pies Y el anillo Viene como en un color Guinda Así que Esos pequeños Detallitos Pues si Ahí estuvo Atento Funko De ahí en más Amigos Pues yo creo que Este Hidan Se queda Como el segundo Mejor molde De la nueva wave De Naruto Shippuden Como les digo Para mi De Hidara Se lleva El primer lugar En Un momento Amigos Lo más probable Es que lo llegue A obtener Porque pues Si es como prioridad Tener a los Akatsuki Completos Y pues ahora Que también Ya está Conan He visto Imágenes En Instagram De gente Que ya tiene Esa línea Completa Y pues se ven Espectaculares Ahí todos Estos villanos Y pues bueno amigos Pues hasta aquí El unboxing De estas piezas Los villanos De Akatsuki Más recientes En los Funko Pops Si el video Les gustó amigos Si el video Les ayudó en algo Les pido de favor Que le den like Al video Se suscriban A mi canal Y así me ayuden A seguir creciendo En este pequeño proyecto Igual amigos En la descripción Están mis redes sociales Mi Instagram Mi TikTok Facebook Redes sociales En las cuales Me la paso Publicando noticias Creando contenido Con las piezas A mi espalda Y al igual Si buscan saludar Tienen algún comentario O necesitan ayuda Con algún Funko Pop Ahí estamos a la orden Amigos Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete!